Y empezamos en Nueva York, donde arrestaron a varios integrantes de una pandilla dominicana acusados de matar a machetazos y cuchilladas a un adolescente de 15 años. Presuntamente lo confundieron con otro chico al que andaban buscando y lo ejecutaron. Eso ha causado mucho problema. Claudia Spina está en el Bronx. Así es, Mari. Aquí la comunidad sigue clamando justicia después de este horrendo asesinato. Y fue exactamente aquí, en este deli, en donde atacaron salvajemente a Alessandro, quien minutos después logró correr hacia ese hospital, que queda tan solo una cuadra de distancia, pero no alcanzó a llegar y falleció. Las imágenes del brutal ataque quedaron grabadas en varias cámaras de seguridad. Los presuntos pandilleros entraron armados con cuchillos y machetes. Instantes después lo sacaron arrastrado de la bodega, donde intentó refugiarse y sin piedad lo apuñalaron varias veces. Hoy su familia lo recuerda en medio de una tristeza profunda e inesperada. Demasiado dulce, demasiado bueno. Nada más llegaba mamá. Mamá, mamá. A mi arroz blanco con huevo, mamá, que tú lo sabes hacer. Y yo no me oigo eso aquí, 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 aquí. Leandra Feliz, la madre de Alessandro, trata de estar fuerte para aclamar justicia con voz firme. No quiere verme sufrir, él quiere que, porque él sabe que me dejó un gran dolor, pero no quiere eso. En entrevistas posteriores, Leandra afirmó que una salida a verse con un amigo a entregarle cinco dólares se convirtió en una tragedia. Yo lo llamé y le dije, oye, ¿qué te pasa? Está durando mucho, ya sube. Oh, sí, mami, ya yo voy. Lo regresé, ya mi hijo había muerto porque me le dieron un poco machete en el área de la vena horca. En shock e indignada, asegura que todo fue una injusticia y dice que su hijo fue confundido con otro joven que había grabado y publicado un video sexual en redes sociales que le había disgustado a los presuntos pandilleros. Culparon al que está grabando el video, que es parecido a mi hijo, pero ese no es mi hijo. Y me confundieron mi hijo. Familiares y amigos no pueden creer la dramática muerte de este adolescente que soñaba con ser policía. Era demasiado bueno con la persona. Los vecinos del barrio recuerdan a Alessandro con amor y ahora muchos están enfurecidos. Pudo haberse evitado porque en verdad aquí los videos salen donde esa gente de la bodega dejaron que lo sacaran. Después de conocer este horrendo asesinato, celebridades como Cardi B, Rihanna y el jugador de los Yankees, Cici Cebatia, expresaron su compasión y solidaridad en redes sociales. La policía trabaja intensamente en esclarecer este caso. Ya se han realizado varios arrestos y hoy se realizarán las honras fúnebres de Alessandro. Desde Nueva York, Claudia Ospina, sigo contigo en estudio. En diciembre se echará la casa por la ventana en un hermoso rancho de Corpus Christi. Y por supuesto que será una boda muy mexicana. ¿Cómo la ven?